La vía, Marc, Anthony y la India, vivirlo nuestro fuerte candidata a la canción del siglo. Papo, ¿cuáles son los mejores turrones del Perú y del mundo? El mejor turrón del Perú es el Turrón San José. Los suavecitos los encuentras en la Avenida Tacna, pero no te confundas. Lee que sean San José. Prueba, disfruta y compra el mejor turrón del mundo. Turrón San José, suavecito. ¡Qué bueno! Y ahora sí, rapidito nomás. Ya está en vivo y en directo en nuestro set, un muchacho que triunfa, pues con mucho deseo de seguir ascendiendo, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Con ustedes, Julio Andrade. ¡Venga el aplauso para ellos! Yo te voy a olvidar Fuiste, fuiste, fuiste tú para mí Algo, algo, algo más que aprendí Quise verte en el balcón Esta vida baila amor Quise darte el corazón Me robaste la ilusión Quise dar Amor de revierte Quise entrar En el mundo ente Quise amarte Quise dejarte Quise odiarte Y estrangularte Quise dar Amor de revierte Quise entrar En el mundo ente Quise bañarte Y perfumarte Quise tenerte Y acariciarte Quise dar Amor de revierte Quise entrar En el mundo ente Quise amarte Quise dejarte Quise odiarte y estrangularte Quise dar Amor de verte verte Quise entrar Quise bañarte y perfumarte Quise tenerte y acariciarte El, el, el tiempo pasará Y esto, y esto, y esto me servirá Si, si, si me quieres amar, amar Me, me, me tendrás que aguantar Quise verte en el balcón Vestidita, baila amor Quise dar Tengo corazón Me robaste la ilusión Quise dar Amor de verte verte Quise entrar Quise amarte Quise dejarte Quise odiarte y estrangularte Quise dar Quise bañarte y perfumarte Quise tenerte y acariciarte Quise dar Quise entrar Quise amarte Quise dejarte Quise odiarte y estrangularte Quise dar Quise adiarte y acariciarte Quise adiarte y estrangularte Quise adiarte y estrangularte Quise tenerte y acariciarte Ya, 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 ya Y centrar, y ser bañarte, y perfumarte, y sentenerte y acariciar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!